Saludos, muy buenas tardes, miércoles 2 de octubre, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias. El mes de septiembre ha concluido con 1.290 parados más debido al cierre de la temporada turística. El sector servicios aglutina a la mayor parte de desempleados. Tras siete meses continuados bajando la lista del desempleo, septiembre y sobre todo el final de la temporada turística ha provocado la pérdida de 1.290 empleos en la provincia malagueña, bajada que deja la lista de parados en Málaga en 117.632 personas. También ha caído la lista de afiliados a la Seguridad Social que pierde 6.932 cotizantes y deja actualmente 726.796 afiliados en la provincia. Por sectores, la subida del paro se ceba en el sector servicios con 1.376 desempleados más y el colectivo de personas sin empleo anterior. Sí, ha aumentado el empleo en el resto, construcción, agricultura e industria. A nivel andaluz, el paro ha subido en 7.720 personas, mientras que en España el desempleo aumenta en 3.164 y registra el menor incremento mensual desde el año 2007, al situarse en 2.575.285 personas. El Ayuntamiento de Cártama ha anunciado que va a intensificar los trabajos para controlar la presencia del mosquito que transmite el virus del Nilo. Así responde al anuncio de la Delegación de Salud tras identificar un positivo en un animal de esta localidad. De esta forma, el municipio pasa del nivel riesgo 1 al 3, sobre un máximo de 5, lo que obliga a tomar medidas para su control, es decir, aumentar el diagnóstico de presencia de mosquitos, identificación de posibles focos y reforzar la vigilancia. También ofrece una serie de consejos como evitar recipientes que acumulen agua y si disponen de piscinas, aumentar la cloración, además de la colocación de telas mosquiteras. Por último, recuerda que este virus aún no ha afectado a ningún ser humano en la provincia de Málaga, a pesar de que también se ha detectado su presencia en campanillas. Si antes de final de mes no se llega a un acuerdo, los sindicatos anuncian una huelga indefinida en la ITV. Los ocho días de paro transcurridos han afectado a cerca de 30.000 citas. Así lo afirman los sindicatos que aseguran que los paros han sido secundados por unos 300 empleados de la provincia de Málaga. Su protesta habría causado el retraso de unas 30.000 citas. El objetivo de la huelga es denunciar que llevan 17 años con el mismo convenio colectivo. Lo consideran obsoleto, por lo que piden su renovación. Una máxima que no han conseguido con el paro realizado, por lo que los sindicatos avisan que si antes del final de octubre no hay acuerdo, llevarán a cabo una huelga indefinida. Ahora han vuelto a su actividad normal mientras barajan la fecha en la que llevarla a cabo. Entre las condiciones planteadas, AVE y ASA, entidad adscrita a la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, destaca la reducción paulatina de la jornada del sábado, seis días de asuntos propios y el cobro de un plus de toxicidad, penosidad y peligrosidad, entre otros. El PSOE exige a Juanma Moreno un nuevo centro de salud para los más de 50.000 vecinos de Puerto de la Torre. Le pide que deje de hacer sangre con la sanidad pública y le recuerde a que hay más de 200.000 malagueños en lista de espera. Daniel Pérez exige al presidente de la Junta de Andalucía que deje de hacer sangre con la sanidad pública, que abandone la senda de los recortes y el modelo privatizador de la salud. Insiste en que los ciudadanos se sienten engañados tras más de 15 días de espera para conseguir una cita de atención primaria. El portavoz socialista ha acudido al centro de salud del Puerto de la Torre, donde también ha pedido a Moreno Murilla que incremente la plantilla de profesionales en la atención primaria. Que jamás ha estado la sanidad tan mal como se encuentra en estos momentos. Queremos reclamar que se aumente el número de profesionales sanitarios, que aumente el número de médicos de atención primaria. El distrito del Puerto de la Torre ha crecido mucho en los últimos años y los vecinos solicitan mejoras a nivel sanitario. Una vergüenza, llevo más de un mes para que me vea el médico. Llevo desde el mes de marzo esperando citas médicas con especialistas. Llevo con mi marido 30 años y no tengo donde llevarlo porque en ningún lado me dicen que no. En Carlos Haya no, al hospital civil lo quitaron. Al clínico lo llevé y me dijeron que él no pertenecía allí. Llevo tres meses con mi marido malo, viniendo desde las 7 y 10 de la mañana al centro de salud para que me lo pueda ver un médico. Cuando llego a Ventanilla no hay cita médica. Subimos a la consulta, nos pasan a otro médico, el cual cuando sale su médico me dice que a él no le están pasando las visitas de su enfermo. No sé lo que está pasando. Mi marido le mandan de aquí de urgencia del centro de salud para que le hagan un escane. Llegamos a Carlos Haya y se niegan a hacer Carlos Haya al escane. Tengo la analítica hecha y no tengo la cita para que me vea el médico. Si estás enfermada, tienes faringitis y te dan la cita 10 días después que se te ha pasado. Mi madre, que está mala del corazón, hemos estado yendo un año a urgencias y en urgencias 6-7 horas de espera por problemas de corazón. Pérez recuerda que en Málaga hay más de 200.000 personas en lista de espera, de las cuales 40.000 están pendientes de una operación y son más de un millón en el conjunto de Andalucía. La Junta de Andalucía y Renfe han acordado la integración tarifaria de cercanías de Málaga en la tarjeta verde del consorcio. De esta forma, los usuarios de cercanías también pondrán a beneficiarse de descuentos con la tarjeta verde. Los viajeros del tren de cercanías de Málaga podrán utilizar a partir del 7 de octubre la tarjeta del consorcio de transportes metropolitano como título válido para sus desplazamientos con las mismas tarifas y descuentos que se aplican en autobuses y metros. La Junta de Andalucía ha acordado con Renfe la integración tarifaria a la tarjeta verde y la tarjeta joven de transportes de Andalucía del servicio de cercanías, que comprende dos líneas de tren y 23 estaciones. Hasta ahora, los clientes de la red de cercanías de Málaga solo podían usar la tarjeta verde del consorcio como monedero, es decir, no se aplicaban los descuentos que sí tienen el resto de los modos de transporte público metropolitanos. El acuerdo suscrito por la Junta y Renfe propicia la integración tarifaria de manera que se aplique las mismas tarifas, ya sean desplazándose en autobús que en tren. El Consorcio de Transportes Metropolitano de Málaga asumirá los costes que se puedan originar con la aplicación de estos descuentos a través del uso de la tarjeta verde o la tarjeta joven de transportes. A lo largo de este año se ha trabajado en la adaptación de la red de validación de títulos de transporte y de ventas de Renfe viajeros para posibilitar el uso de dicha tarjeta en los servicios de cercanías. Izquierda Unida ha llamado a la ciudadanía a participar de forma masiva en la manifestación del próximo domingo contra la masacre y guerra total. En Palestina, la coalición de izquierdas pide dar una respuesta al negocio de la guerra y la barbarie. Ayer, las bolsas estadounidenses marcaron récord histórico en la cotización de las empresas de la guerra, de las empresas armamentísticas, también de las empresas energéticas. Es decir, que la guerra en Oriente Medio y el genocidio es un formidable negocio, una formidable oportunidad de negocio para la industria de la guerra, para la industria de la muerte y por tanto nos interpela a todos los ciudadanos y ciudadanas a parar esto, a poner pie en pared a esta escalada belicista que nos lleva al desastre. Izquierda Unida también ha puesto el acento a los problemas de infrafinanciación de la Universidad de Málaga. Según afirman, hoja de ruta del gobierno de la Junta de Juanma Moreno Bonilla para favorecer la implantación de universidades privadas en la comunidad. Cifran en 14 millones de euros el recorte popular a la UMA, lo que ya está provocando una atención más deficiente al alumnado y la imposibilidad de aumentar plazas en las carreras más demandadas. Este año el Partido Popular va a recortar 14 millones de euros al presupuesto de la Universidad de Málaga, que ya venía siendo infrafinanciada, y esto va a suponer una situación que hace que ni siquiera la Universidad de Málaga tenga presupuesto para mantener el gasto estructural. Estamos hablando de que ni siquiera tienen recursos para fotocopias, ni siquiera tienen recursos para garantizar materiales a los nuevos docentes que se incorporan. Se ha aplicado un recorte de más del 80% a los decanatos y a los departamentos y prácticamente el plan de investigación propio de la Universidad de Málaga ha quedado en suspenso. La Costa del Sol ha superado un verano récord con 150.000 personas empleadas y más de 8.700 millones de ingresos. De mayo a agosto han llegado 6,2 millones de turistas al destino, lo que supone un aumento superior al 3% respecto al pasado año. Nuevo verano de récord para la Costa del Sol con incrementos en la mayor parte de los indicadores turísticos, entre los que destaca que se ha generado empleo para 150.000 personas y el volumen de ingresos ha alcanzado los 8.752 millones de euros. Así lo destaca el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, que pone el acento en que nunca se había generado tanto empleo en los diferentes subsectores turísticos. De mayo a agosto han llegado 6,2 millones de turistas al destino, lo que supone un aumento del 3,1% respecto al año pasado. En cuanto a la procedencia de estos turistas, se han registrado 4,2 millones de llegadas internacionales, lo que supone un 11% más que en el verano de 2023. Y también se han incrementado las llegadas nacionales en un 5,6% hasta superar las 810.000. El grado de ocupación se ha situado en el 73%, lo que supone 0,5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior. Y la estancia media se sitúa en 3,7 días, lo que sube ligeramente respecto al verano pasado. En cuanto a las previsiones para el último cuatrimestre, se prevé un aumento del 10,6% en la oferta de vuelos hacia el aeropuerto, un incremento de 132 a 138 ciudades conectadas y un crecimiento del número de compañías aéreas que operan, que también se ha incrementado un 4% respecto al año pasado. La nueva ley de ciencias situará a Andalucía a la vanguardia en I+, D y captación de talento no solo propone la eficiencia en la investigación, también equipamientos estratégicos. La Junta de Andalucía supera ya que la futura ley para el avance de la ciencia, tecnología e innovación para Andalucía activa colocará a la comunidad a la vanguardia en I+, D y en captación de talento. Este texto normativo tendrá como grandes objetivos fomentar la I+, D+, I y su transferencia para generar conocimiento y liderazgo científico, mejorar las condiciones laborales de sus recursos humanos y promover la calidad de las infraestructuras y equipamientos estratégicos en esta materia. La Consejería de Universidad iniciará el próximo octubre los trámites previos que permitan la entrada de este nuevo marco regulador en el Parlamento, con la previsión de que esté aprobado entre finales de 2025 y principios de 2026. El consejero del Ramo destaca que esta norma ha recibido más de 300 aportaciones por parte de universidades, sindicatos, consejos sociales, centros de I+, D, de excelencia y organizaciones empresariales, que se están analizando para incorporar aquellas que sean pertinentes con el objetivo de que el texto final sea lo más consensuado posible. Y en esta jornada también son noticias otros temas de la actualidad de Málaga y provincia que le resumimos a continuación. Andalucía situó su deuda pública en el segundo trimestre del año por encima de los 40.600 millones de euros, cifra que la sitúa en tercer lugar en términos absolutos en la clasificación autonómica tras Cataluña y Comunidad Valenciana. En términos relativos, en la medición de la deuda sobre el PIB, Andalucía se sitúa 2,2 puntos por debajo de la media nacional, por cuanto esa cantidad representa el 19,7% de la riqueza andaluza. Aumentan a seis los detenidos por el tiroteo ocurrido el pasado sábado en el barrio de la Trinidad. Los hechos ocurrieron en la calle Churruca. Seis personas resultaron heridas de diversas consideraciones. La Policía Nacional está encargada de la investigación que se mantiene abierta. Sanidad presentará a las comunidades autónomas en los próximos días un borrador de protocolo para registrar a las personas objetoras al aborto. El Ministerio de Sanidad pretende con este catálogo amparar el derecho a la interrupción del embarazo ante posibles vacíos legales en los hospitales y centros públicos. El año hidrológico 2023-2024 concluye en Málaga con los siete embalses al 16,2% de su capacidad total, con 99,5 hectómetros cúbicos. El pantano de la Concepción es el que mantiene mayor volumen de agua con 24 octómetros cúbicos. En Unicaja se estrena en la Champions con una sufrida victoria ante el Ostend de Belga, 85-92. Osekovski, con dos triples a falta de cuatro minutos, sentenció un partido más complicado de lo previsto para el conjunto malagueño. El Unicaja sumó la primera victoria de la temporada en la BCL tras imponerse en un apretado encuentro al filo o escende por 85-92. Los malagueños se sobrepusieron al acierto belga y sus numerosas pérdidas para acabar imponiendo su ritmo en el último cuarto. No fue un partido brillante de los de Ivo Navarro que se mostraron muy lejos de su rendimiento habitual. De hecho, al término del primer cuarto el resultado era un ajustado 16-24. En el segundo periodo seguía la igualdad entre ambos conjuntos para acabar con ventaja de dos antes del descanso 44-46. Proseguía la dinámica tras la vuelta de vestuarios con intercambio de lideratos, llevando el peso ofensivo malagueño Tyler Kalinowski. De nuevo, un triple de Osekovski devolvía el mando, pero el correo su equipo de Flandes estrechaba una y otra vez las diferencias, cerrándose el tercer acto con 70 a 64 abajo. Con la defensa malagueña apretando, sumaba el Unicaja en ataque con un Osekovski desartado en el triple que le valió la victoria, 85-92 y el MVP con 24 puntos y 7 rebotes para 22 de valoración. La semana que viene, los de Ivo Navarro reciben en el Carpena al 15 sin Polaco. Desplazamiento masivo de la afición del Unicaja que llena tres autobuses para ir a Granada el domingo. El precio del pack, que incluye viaje y entrada, cuesta 25 euros. La afición del Unicaja sigue demostrando su compromiso con el equipo y volverán a acompañar a los suyos en el partido del domingo en la cancha del Granada. El club de los guindos ya ha llenado tres autobuses para estar acompañado en el primer derbi de la temporada para los malagueños. El conjunto verde está en estado de gracia después de haber sumado dos títulos consecutivos y de estrenarse en la Liga Endesa con victoria en la cancha del Girona. El precio del paquete de viaje más entrada es de 25 euros y la gestión corre a cargo de Viajes Alcón. Como es habitual, la oferta incluye tanto el viaje de ida como el de vuelta de la ciudad nazarí y el regreso a la Costa del Sol será después de la disputa del compromiso liguero entre el equipo entrenado por Ivo Navarro y los discípulos de Pablo Pín, que comenzaron el curso con mal pie debido a una abultada derrota a domicilio ante el Barcelona por 91'65". El canterano Antoñito Cordero se perderá el derbi andaluz contra el Cádiz tras ser convocado por la Sub-19, mientras el equipo sigue preparando el duelo del domingo frente al Depor en un partido que se ha declarado de alto riesgo. El Málaga ha vuelto al trabajo este miércoles en la ciudad deportiva de Arrayhanal, donde el plantel se prepara de cara al duelo ante el Deportivo de La Coruña, un partido que se juega el domingo a las 2 de la tarde en el estadio de Riazori, que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Hay que recordar que el Deportivo ha puesto a disposición del Málaga 560 entradas visitantes, con un precio de 20 euros cada una, y que el Estadio Coruñés es, junto a la Rosaleda, el que más asistencia registra en segunda división. Pocas novedades en la sesión de hoy, en la que Moussa sigue con la reincorporación parcial al grupo, con Aitam al margen. El Málaga no ha sido el único que ha perdido su condición de invicto tras su derrota ante el Elche el pasado sábado, ya que el Eibar también cayó frente al Real Oviedo y el Racing de Santander, que también perdió su condición de líder, tras caer ante el Cartagena. Una muestra de la igualdad que reina en la categoría. Contarles también que Antoñito Cordero ha sido convocado con la Sub-19 para disputar un torneo internacional del 9 al 15 de octubre en Bucares, donde se verá las caras con las promesas de Rumanía, Alemania y Noruega. Así las cosas, Sergio Pellicer pierde al canterano para el derbi andaluz frente al Cádiz, que se disputa el sábado 12 de octubre coincidiendo con el Día del Pilar. Un nuevo escaparate para el jugador natural de Jerez de la Frontera, que ha firmado tres goles y tres asistencias en este arranque de liga en segunda división, con su futuro aún en el aire. Destacamos a continuación otros temas de la actualidad de Málaga y provincia, a modo de breves. El Trops Málaga de Balonmano cae por primera vez esta temporada en el feudo del Barinos Novás. El equipo malagueño, que llegó a ponerse por delante en el marcador a la vuelta de vestuarios, perdió por 30-24 ante el conjunto gallego. La próxima jornada reciben al Caserío Ciudad Real. El Costa del Sol visita este miércoles la cancha del Vera Vera en la cuarta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola. Se espera un partido emocionante y muy igualado, ya que se enfrentan los dos favoritos para alzar el título. El duelo se disputa entre semana, ya que ambos conjuntos preparan la eliminatoria europea, el Vera Vera contra el Sporting de Lisboa y el Costa, que recibe al Pontina italiano. El Waterpolo Málaga, flamante campeón de la Copa de Andalucía femenina. Las malagueñas superan a dos hermanas venciendo en los dos partidos de la final. Las chicas de Inacua, con una media de 20 goles por partido, revalidan el título autonómico tras anunciar la noticia de su presencia a esta campaña en Primera División Nacional. Marco Osonorato y Natalia Ruedas se hacen con la decimotercera edición de la travesía a nado Tomás García Zamudí organizada por el Real Club Mediterráneo. El viento y el temporal en la mar han impedido que se celebre la prueba de 1.500, por lo que solamente se ha podido celebrar la prueba mayor, de 4.400 metros. Mañana jueves predominarán los cielos nubosos en el interior y irán acompañados de precipitaciones débiles en las sierras. Respecto a las temperaturas, las mínimas sin cambios y las máximas en descenso. Vientos flojos a moderado del noroeste. Y despedimos esta edición informativa anunciándoles que el barrio de Capuchino se ha engalanado para rendir homenaje a la divina pastora en el día de su coronación el próximo 5 de octubre. Con cuatro siglos de historia se convierte en la undécima representación mariana malagueña que recibe este título. El barrio de Capuchinos ya se ha engalanado para despedir este jueves a la imagen de su patrona que se traslada a la catedral para ser coronada canónicamente por el obispo. Así el barrio también será protagonista de esta procesión triunfal que ha acortado su recorrido por el casco antiguo para que la filigresía capuchinera disfrute por sus calles de más tiempo con su patrona. Esta imagen mariana es de las pocas que ha sobrevivido a los avatares de la historia como la desamortización o la guerra civil. Es obra del escultor barroco José Montes de Oca. Data de entre 1725 y 1730. Décadas antes, en 1703, fue cuando nació la advocación pastoreña. En cuanto a los actos programados para tal efeméride, comienzan el jueves con el ya mencionado traslado al templo principal de la ciudad. Ya el sábado transcurrirán los actos principales. El central para la comunidad cristiana será la Eucaristía de Coronación, pero lo más esperado por el barrio capuchinero será la procesión de regreso hasta su parroquia. Esta casa les ofrecerá un programa especial desde las 5 de la tarde con los mejores momentos de la coronación y procesión de la divina pastora capuchinera. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo.